Joya de la cantera de Necaxa se irá a Europa. El jugador de 18 años de edad, Juan Carlos Cortés, jugará en este verano en el viejo continente, con el Sevilla, club que adquirió sus derechos federativos de forma definitiva. Será el cuarto jugador mexicano en vestir la camiseta del Sevilla, después de Chicharito Hernández, Miguel Ayun y el Tecatito Corona. El club español le dio contrato al juvenil mexicano por cuatro años hasta junio del 2028. Probablemente veamos a Juan Carlos Cortés jugar en el Sevilla Atlético, filial del primer equipo que actualmente juega en cuarta división del fútbol español, para madurar y pronto verlo en la liga española. Cortés ya hizo todos sus procesos como rayos desde el sub-17, sub-20, sub-23 y debutar en primera división. Estos son los grandes frutos que están demostrando las fuerzas básicas que actualmente está construyendo el Necaxa. Enhorabuena para los rayos, tú. Que opinas.